Va a jugar el partido, no como se había hablado al principio, podremos decirlo de alguna forma, porque hace una hora habían dicho que no se iba a jugar. Pero vamos ahora mismo a la conferencia donde ya está el presidente Hugo Carrillo. Se percataron de un comunicado donde los jugadores manifestaban que no se iban a presentar y ya creo que dentro de una media hora también tienen en su poder un comunicado donde ellos van a estar en el partido. La convocatoria la hicimos, esta convocatoria de prensa, con el sentido de aclarar. Creo que lo que sucedió fue un malentendido, pero quizás de lo que voy a mencionar esta tarde es las disculpas a la afición. Quizás eso es lo que me trajo a esta conferencia. La afición se merece todas las disculpas por lo leído, principalmente los aficionados que han adquirido su boleto para este partido, que es bien importante para nosotros. Como presidente, tengo confianza, tengo entusiasmo, seguridad de que este día nuestra selección va a obtener un triunfo que nos va a permitir seguir soñando en este proceso de la octagonal. Yo no dudo de que vamos a tener un buen resultado esta noche. Y por eso las disculpas a la afición, porque se generó alguna incertidumbre, alguna duda. Pero reitero, todo fue de un malentendido, de una mala interpretación. Su servidor al cuerpo técnico como a los jugadores siempre se les ha cumplido, siempre se les ha dado el trato que ellos se merecen en cuanto a los viajes, al alojamiento, a la alimentación, al transporte interno, a los premios que se acordaron allá en septiembre. Este día no iba a ser la excepción. Lo que pasa es que, como repito, fue una interpretación equivocada la que conllevó a que ellos establecieran ese comunicado, pero también sin, y quiero decirlo bien claro, sin hablar con ninguno de ellos, asimismo ellos tomaron la decisión también de tomar el siguiente, sacar el siguiente comunicado. Así es que decirles que siempre ha estado en armonía, principalmente su servidor, que ha acompañado en el proceso a nuestra selección. Hoy por la tarde platicé con el profesor Hugo Pérez en relación a esta situación que se dio. Y bien raro, bien extraño. A mí me causó extrañez. Quizás a lo mejor al ver la redacción sin menospreciar a los jugadores, pareciera de que como que hubo otras intenciones. Sin embargo, de otras, quizás externas a los jugadores. Porque realmente siempre he tenido muy buena comunicación y seguiré teniendo muy buena comunicación tanto con el cuerpo técnico como también con los jugadores. Así es que quería comunicarles que todo está resuelto. El partido se llevará a cabo a las ocho de la noche. La selección contra Canadá. Y esperamos, como repito, que podamos nosotros tener un triunfo. Decide el comunicado de que este día efectivamente por la mañana nos reunimos con los jugadores para preguntarles que si alguno de ellos, ya que un medio había publicado, de que ellos habían comprado ropa para lo del frío. Y nosotros lo que hicimos es, en esta reunión con otros miembros del Comité Ejecutivo, dado que se aprueba siempre todo lo que es gasto para desarrollar algún proceso, de que si había alguien que se había invertido en comprarse, se le iba a reintegrar. Pero, o sea, ninguno no manifestó que sí había gastado. Y luego, le dijimos que ahora les íbamos a entregarles los cheques. Obviamente los cheques llevan dos firmas. Del premio por haber obtenido el triunfo contra Honduras y el bono que se les da por la concentración de los 23 jugadores que participan. Hoy por la tarde yo bajaba con el Departamento de Finanzas porque ya la mayor parte de gente de la federación se trasladó al estadio para cubrir diferentes funciones. Y entonces eso ahí se pudo solventar. Así es que fue un malentendido. Rápido se lo solucionó sin llegar a ningún confrontamiento. Sí, pueden preguntar. Siempre he dicho, yo no tengo ningún problema. Buenas tardes, Presidente. Estamos en riego para coordinar nuestra banda de IEPM. Los jugadores manifiestan que se reunieron esta mañana en el acuerdo de Colombia con el cual habían llegado, han sido interpretados, que no habían tomado una decisión en un lugar. Entonces, hay otros colocados, o dicen que van a jugar con la mujer su familia, o van a jugar con la prisión, pero nunca dicen que hemos mantenido un acuerdo con la Federación Salvador de la Administración. O sea, realmente, ¿cómo está la situación y qué tan grande puede estar la fisura en este momento previo a un partido y no todo el frente de su selección? Nada, gracias. No, yo no creo que exista fisura alguna. Los jugadores están, que han estado compenetrados para el partido del día de ahora. Y repito, hablé con el profesor Hugo Pérez, el director técnico de nuestra selección mayor, y él me manifestó que no había ningún inconveniente. Lo de los premios y de lo del bono, el día de ayer, yo me reuní con ellos, con algún grupo de jugadores, y se acordó que se les iba a entregar este día. Lo único que no fue posible, a la hora que ellos se establecieron, ellos querían a la una, pero los cheques llevan dos firmas, y andábamos nosotros, donde la persona que tiene otra firma del Comité Ejecutivo, para que lo firmaran. Eso, eso fue la cosa. No creo yo que haya alguna cosa. Buenas tardes, señor Carrillo. Usted nos dice que tiene una comunicación con los jugadores que mencionan, que siempre está la comunicación de los jugadores. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la hoja que se dio para que ni ustedes tuvieran quedado en los jugadores, ni que los jugadores no estuvieran quedado en el tanto, y que los jugadores no estuvieran quedado en el tanto. Para el canal 23, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Lo que sucede es que siempre tengo la comunicación y siempre la voy a seguir teniendo. Yo creo que es muy buena. Dije al principio de mi participación que había habido una interpretación errónea por parte de ellos, porque nosotros lo que estábamos haciendo era gestionando los cheques, son aproximadamente como 50 cheques, lo que hay que entregar. Y, obviamente, que teníamos que esperarnos. Nosotros, la selección regresó el día lunes y, obviamente, que también hay un procedimiento para la elaboración. Entonces, yo no creo yo que haya un problema. No le veo. Tal vez si podrían tener oportunidad otros medios, pienso. Bueno, fue con el canal 23, que está bien ese tipo. Gracias. El certificado de Aparicio que han metido en los fanáticos quiere manifestar el profesor López luego de que se dio a conocer esto. Si le exagió ahí también, porque ya él ha sido la cabeza de la selección, de la parte técnica, me imagino que también afecta mucho en la concentración a los jugadores. Si quiere tener conocimiento, ¿qué hablaron de desarrollarse con el profesor López? Pues sí, realmente, como repito, lo central de esto es que hubo una mala interpretación de la situación. Nosotros con los jugadores habíamos hablado en un momento que los premios siempre se les iba a entregar a ellos después de los partidos. Pero, obviamente, que esto de viajar cuando vamos de visita, en este caso tuvimos dos partidos fuera de El Salvador, se complica un tanto más para poder cumplir como se estableció allá en septiembre. Entonces, hablando con el profesor, me decía, no, mire, me extraña, pero se ha hablado con los jugadores y todo está ya resuelto. Vamos a jugar hoy por la tarde y no hay ningún problema. Algunos, lo que pasa es que algunos han generado algún morbo en el sentido de mencionar qué significa el castigo para la Federación Económica para poderles cumplir a los jugadores. Bueno, todo lo que ha pedido. Yo creo que al cuerpo técnico es amplio. Ustedes lo conocen y se les ha cumplido todo lo que ha pedido igual que a los jugadores. ¿Por qué es el castigo? Muchísimas gracias, presidente, sobre el tema, como una relación le decía sobre el comunicado, el tema de la reflexión. Un poquito de duda en eso cuando dice que la dedicada es sobre el detalle que debe de relatar el comunicado que se considera también de los jugadores que no se ha capacitado hoy, pero también el detalle de la comunicación que se ha hecho a través de esa nota que publicaron en las redes sociales. ¿Es ese rol? Sí, hay que ver en principio el primer comunicado y luego ver el segundo. En verdad, el segundo es más natural que el primero. Buenas tardes, presidente. Roberto Abelaga, la radio y el fuego estamos transmitiendo en vivo. La pregunta que mucha gente se hace, se lo prometo porque en redes sociales también la pregunta es si después de este problema que se ha dado este día que hay partidos en la selección de El Salvador, ¿va a renunciar a ustedes después de estos incidentes o va a continuar en el cambio? ¿Por qué tendría que renunciar? No sé, no sé, no sé a qué, es igual que usted, por la pregunta que me está haciendo usted que fue inadecuada, digamos, usted tendría que renunciar del canal, creo que no. No, no hay, o sea que no encuentro yo esa razón. Si yo hubiese cometido algún delito, si hubiese cometido alguna infracción, si hubiese cometido algo inadecuado, yo creo que sí me merezco que debería renunciar, pero ahorita allí por ahí andan los 50 cheques, creo, por ahí está el secretario que los anda y no veo ningún problema. Ah, sí, perdón que pregunte el clásico nuevamente, me interesa. ¿Es cierto los rumores que se manejan que la federación quería renegociar los fondos cuando los jugadores, cuando ya en la selección, cuando se fue a un acuerdo allá en septiembre también, cuando la selección ya no tenga la posibilidad de poder clasificar al menos al cuarto lugar, sí van a ser los premios diferentes, pero eso se acordó en septiembre. Hoy por hoy nuestra selección, nuestro país tiene la posibilidad de poder estar en, por lo menos, aspirar al cuarto lugar. Nadie, yo creo que los que estamos presentes pueden considerar que estamos eliminados. Yo creo que el que considere que estamos eliminados está equivocado. Nosotros jugamos ahora después de que juega Panamá-México y ahí Panamá es el que ahorita tiene del cuarto lugar y va a visitar a México. Si Panamá pierde y nosotros ganamos nos ponemos a cinco puntos del cuarto lugar y todavía tenemos nueve puntos en disputa. No podríamos estar pensando que estamos eliminados. Yo no podría pensar eso. Presidente, estamos en vivo con la PSKL. Si no podemos simularnos con esta noche con la violencia de los Estados y que hoy han pasado los vicinos que han sido políticos precisamente de la toda afición que se ha apostado a través de los diferentes medios a través de las redes sociales o incluso vigentes que ya están en esa masa que se han intervenido antes de que lleguen a este punto. ¿Cómo podemos resultar que se han intervenido con el resultado para solucionar los decenas nacionales y cuando no se han acercado a la verdad? Mire, yo lo que creo Carlitos es que de momento nosotros la relación jugadores, cuerpo técnico y comité ejecutivo vamos a hacerlo igual, a mantenerla lo mejor posible independiente del resultado que pueda suceder ahora. Sí, yo como presidente estoy deseoso que ganemos, entusiasmado que vamos a ganar independiente del marcador pero si sucediera algo diferente nosotros seguimos en competencia nosotros no podemos pesarnos para atrás y yo he dicho de que su servidor va a terminar esta, estoy competente va a terminar la octagonal buscar que quedemos en una forma de la mejor manera que nosotros quedemos ubicados en la tabla de posiciones y no quedara en el último lugar si es que no logramos nuestro objetivo nuestro sueño de poder todavía pelear una plaza hacia el mundial 2022. Yo no puedo señalar sino que solo basta que si usted pone el comunicado número uno y el comunicado pensaría que había que revisar yo no puedo decirle que porque no, yo respeto mucho al señor presidente del Instituto Nacional de los Deportes y al contrario estoy muy contento por todo el trabajo que él está haciendo en todos los deportes no tengo ningún problema al contrario yo felicito la gestión que él está haciendo y siempre la he visto muy bien Ah no, mire es mejor todavía el presidente de la república está involucrado porque él es la máxima autoridad de nuestro país y yo en algunas oportunidades he dicho que estoy muy contento por la gestión que está haciendo con el deporte vamos a tener dentro de dos años aproximadamente un estadio que le va a permitir no solamente al fútbol poderlo poderlo disfrutar sino que también a otras ramas de deporte van a poder también poder practicar ahí dentro de ese estadio por lo que se conoce del diseño y yo lo que he dicho es felicitar al presidente Nayib Bukele por la gestión que él está haciendo en el exterior por el contrario yo creo que ningún presidente se había entusiasmado tanto en el deporte como él lo está si usted revisa el twitter ya que usted también me está mencionando vea que el primer gol del de Honduras él lo celebró entonces dígame usted cómo puede estar hoy un mensaje que no está apoyando al deporte al contrario el que el que el que el que no ningún ningún jugador ningún jugador me dijo que se le debía algo ningún jugador era la reunión para poderse lo reintegrar si es que había habido algún gasto bueno agradecerles a todos por haber asistido y pues vamos al estadio más tarde para poder ganar este partido que para la selección de El Salvador es muy importante los tres puntos que podamos obtener repito ya vamos a conocer nosotros el resultado de Panamá contra México ojalá que las cosas se nos puedan dar y que Dios permita de que podamos nosotros al final de la noche poder estar celebrando nos entusiasmó mucho el triunfo contra Honduras y ahora el poder enfrentar a una selección que está en primer lugar invicta va a ser de mucho más agrado que lo que pudimos vivir el domingo allá en San Pedro Sur gracias por haber asistido muchas gracias muchas gracias las declaraciones de Hugo Carrido y bueno la verdad que si ha dado bastante de que hablar todo esto lo que ha sucedido en los últimos minutos porque si ha sido como un alto y un bajo para todo creo que para todo El Salvador para todos los hermanos Líganos también que ya estaban como que súper emocionados con todo esto del partido del día de ahora ustedes creen a criterio personal que los integrantes de la selecta van a dar el 100% así como lo dieron en el partido con Honduras anteriormente en ese partido con todo lo que ha sucedido tendrían que hacerlo si son profesionales tendrían que hacerlo independientemente de todo lo que ha venido aconteciendo y lo que ya mencionó también Hugo Carrillo es una realidad de hecho